¡Hermanos de Apen! No despedidas, aplaudir y que te vas, destrozando mi vida, que al irte me vaya corriendo a pedirte a Dios que te bendiga, no, no podré perdonarte, a pesar de que... A él, ¿no? Así que nada, porque toda la gente baila con hermano de Apen, por supuesto, toda la gente goza con la cumbia, pero bueno. Tú que con un beso mis labios, tú que rogarás que la toquen mis manos, sé que voy a acosar cuando vengas llorando, me voy a durar de ti al verde y arrastrando. ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió por amor! ¡Venga, Juan Cayo pone! ¡Juan Cayo pone! ¡Juan Cayo pone! ¡Juan Cayo pone! ¡Lalo Capuñay! ¡Esta es tu canción! Y bueno, mi querido Choco, estamos, por supuesto, apreciando a toda la gente de Juan Cayo bailando, a ritmo de la cumbia. Ven por acá, Choco. Vamos a ver, la gente está emocionada, un poco empilada. Señora, ¿cómo ha estado ya, hermano y de bien, ah? ¿Qué le parece? ¡Ah, excelente! ¿Quién ha venido? ¡Cuéntanos! ¡Ahí estamos venidos con los hermanos de Apen. ¡Solteras! ¡Solterísimas! Uy, a nadie interrumpe con los hermanos de Apen. ¡Nadie, nadie! ¡Todos tranquilos! ¡Todos tranquilos! ¡Celembrando el aniversario de Apen Plaza, dos años! ¡Ah, claro! ¡Dos años! ¡Mira, qué rápido! ¡Rápido, sí que nada! ¡Vamos a correr un poquito, ¿no crees? ¡Perdón! ¡Hay que cantar un poquito! ¡Claro, hay que cantar un poquito! ¿Cómo? 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 ¡A los dos! ¡Escúchala! Con el amigo del alma... ¡Dale, dale! Se ve que no te importa... ¡Nada! ¡Saló para la gente de Juan Cayo pone! ¡Tendría que llorar! ¡Guacayo pone! ¡Y me río como un loco! ¡Voy a cantar, pero va un toco! ¡Oye, Guacayo pone a Apen Plaza! ¡Pon! ¡Voy a cantar, pero va un toco! ¡Vendrás a pedirme perdón y no dudo! ¡Que me indicarán por un beso mis labios! ¡Que rogará que la toquen mis manos! ¡Sé que voy a acosar cuando vengas llorando! ¡Me voy a burlar de ti al verde arrastrando! ¡Me arrepentirás de haberme conocido! ¡Colgando a las canciones hermanos de Aipén! ¡Le encanta la música! ¡Me encanta! ¡Qué bonito que en realidad Open traiga la cumbia peruana, lo nuestro y celebrando sus dos años! Bueno, entre todo, vaya mis felicitaciones a Open Plaza por su segundo aniversario. Espero de que tenga más clientela y que cumpla todas las promesas de traer grupos musicales peruanos como el de los hermanos de Aipén. Bueno, si hace que nada, un saludo. ¿Sabe la letra un poquito de esta canción? ¡Vale, cantamos un poco! ¡No, nada! ¡Bailamos o no vamos! ¡Bailámonos!